¿Por qué siempre me preguntes? Yo te canto, no me dices que por qué te quiero tanto Es tan fácil para mí decirte cuánto Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo Porque tú me conociste siendo un niño Me enseñaste a ser un hombre con cariño Me hablaste de otra vida, de otro mundo Poco a poco tú me hiciste más profundo Y todo te lo debo a ti Cada vez que tú me miras soy feliz Porque siempre tu sonrisa es para mí Cada vez que tú me hablas creo en ti Porque cada cosa tuya es para mí Y no hay nada que yo pueda desear Que no tenga en un instante nada más Porque voy amor como el que tú me das Y es por eso que te quiero de verdad Cada vez que tú me miras soy feliz Porque siempre tu sonrisa es para mí Cada vez que tú me hablas Cada vez que tú me hablas creo en ti Y te quiero de verdad Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo Que bonito es compartir este amor Es por eso que te amo Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo Cada vez que me miras y me hablas Soy feliz y afortunado Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo Me conociste siendo un niño Y me enseñaste a ser un hombre con cariño Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo No hay nada que yo pueda desear Porque no hay amor como el que me das Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo A brindarte mi cariño Eso tú me has enseñado Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo Es por eso que te quiero No te vayas de mi lado